El invitado que tenemos hoy realmente no necesita presentación, solo con decir su nombre ya está. Creo que es un hombre de pila y es él, es como un divo, es un tipo que nos llevó a las glorias, ídolo total del fútbol, esas manos gloriosas, sex symbol, modelo de calzones también, conductor, modelo, abuelo también, pero no me diga que es abuelo, no se puede creer. También canta porque estuvimos acá en el piano practicando y es una cosa de locos. No se lo pueden perder, ya, sin más, vamos a presentarlo, señoras y señores. Es un deportista que nos representa, que fuerte que estaba en Italia 90, es como Brad Pitt no le pasan los años, aunque esté más grande sigue siendo un caño. Hoy vino Doico, hoy vino Doico, dueño de hazañas internacionales. Hoy vino Doico, hoy vino Doico, el que te ataja todos los penales. Y sí, y sí. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Chicos, fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Qué placer, Sergio! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? ¡57! ¡Por favor! ¡Y bien que esté de nombre! ¡Sí! ¿Desfilamos, Sergio? ¿Desfilamos? Y vos sos modelo de todo, calzones, todo. ¿Este es mi carril? Sí. ¿Me enseñás a la postura primero y tengo que ir a hacer de nuevo, pero bueno? Yo sí hice propaganda de calzoncillos. ¿Cómo querés que desfile en calzoncillos? Sí, bueno, pues si querés lo hacés, bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Dale, como si estuviésemos en calzones, ¿vamos? ¡Qué feo! ¡Va, desfila Goico, chicos! Vamos, ahí, seña, vamos. ¡Esta es la noche más intensa desfila! ¡Sergio, Goico, Chea y los mamones! ¡Juntos con los mamones! ¡Vamos! ¡Aplausos para Goico, Chea, viejo! Hola, sí, hola. ¡Qué lindo! ¡Qué lujo, eh! ¡Lujo total! ¡Lujo, Norberto! ¿Alguna alusión personal? No, 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 en cualquier momento puede atacar, tené cuidado, ¿eh? Un gran goleador el oso. Sergio, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Un placer, placer. A mí me gusta siempre arrancar al hueso. Al hueso, uy. Es verdad que... No me puse canillera. No, está bien. Arrancar con una así... Atemporal. Ah. ¿Es verdad que les dabas de tomar orina a tus hermanas? ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo es eso? Ese es el primer gancho, después está todo bien. Después está todo bien. Vamos a tratar de resumirlo rápidamente para que no me decaiga el ritmo, ¿no? Pero tiene que ver el contexto. Sí. Cinco años y medio, yo fui primer nieto para ambas familias. Sí. Tenía cinco años y medio, gozaba de todos los beneficios que goza un primer nieto. Siempre alzado, ¿no? Y de pronto... Claro. ¿Qué pasó? No es que tuve una hermana. Dos. Tuve melliza. Era melliza. Y entonces, viste que los coches de los mellizos allá por los sesenta y pico, eran como un fitito seiscientos. Sí, un colectivo. Entonces mi mamá paseaba con eso por el pueblo. Estás odiado. Y yo quedé como el señor. Ahí en un costadito. La gente se deslumbraba con esas mellizas. Sí. Y a mí me empezaron a agarrar los lógicos celos de hermanos. O sea, eras el único y de repente pasaste a ser... Le hacía todo tipo de maldades y una tarde de pueblo ahí en esa asieta, que nos metimos en el lavadero de mi mamá, les hice creer que si tomaban pis les iba a ser bárbaro y eran como unos superpoderes. ¿Qué edad tenían tus hermanitas ahí? Veintiuno. No, no, poner a decir que tendrían cuatro o cinco años. Eran chiquitas. Ya tenía diez, once. Qué loco, ¿no? Porque después, más adelante, tu cábala terminó siendo orinar antes de apastejar los penales. Viste, hay toda una cuestión. Hay toda una cuestión. La primera fue por necesidad, ¿no? La primera necesidad porque treinta y cinco grados, pil. Sí. Y después ya te pasó que te pedían qué mes. Después la buscaba. Ya venía diurético, venía todo. Claro, ya Bilardo decía, era lo más importante eso. Claro, pero lo más curioso fue con el Coco, ¿viste? Sí, sí. Con el Coco Basile porque vamos con Brasil en la Copa América del 93, vamos por, viste, para definir. Entonces, claro, el Coco estaba... Y de pronto me mira y dice, ¿me haces o no me haces? Primero te preguntó si sabías quiénes pateaban y después te mandó a mear. Me haces o no me haces, era tan importante como quién pateaba.